La ministra de Exteriores de Venezuela, Delky Rodríguez, anunció que el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, la ha llamado para regularizar las relaciones entre ambos países. A petición del secretario John Kerry hoy recibí llamada en el marco del diálogo para regularizar las relaciones diplomáticas bilaterales, escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter. La canciller señaló, además, que la conversación con Kerry fue fluida y por momentos tensa. Expresé con franqueza posiciones de dignidad del gobierno y del pueblo venezolano. Declaró a través de la red social, informa en ETN24. Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela violaron un nuevo capítulo de tensión en marzo de este año, cuando el presidente estadounidense, Barack Obama, firmó un decreto para sancionar a siete funcionarios del gobierno venezolano, en el que, además, se catalogaba la situación en ese país de amenaza para Estados Unidos, lo que desató indignación no solo en Caracas, sino también en algunos los países de la región. La reacción incluyó una campaña internacional de recolección de firmas para pedir la derogación del decreto. La diplomática venezolana no ahondó en los pomenores de su conversación con Kerry y anunció que detallará los temas que discutieron en las próximas horas.